A pesar de las fracturas, la extrema derecha ha logrado abrirse un espacio considerable en el electorado francés. La pugna es entre la candidata de la agrupación nacional Marine Le Pen y el representante de Reconquista, Éric Zemmour. Llegan con un voto dividido, porque entre ambos se pueden estar contrarrestando y Le Pen, por un lado, sigue por delante en lo que sería el voto obrero, el voto de la clase trabajadora, mientras que Zemmour está haciendo más hincapié en lo que es la clase acomodada y los electores decepcionados con el antiguo lepenismo. Le Pen tiene alrededor del 22% de los votos, mientras que Zemmour un 8,5. Entre los dos superan el 27% de los votos que obtendría el actual mandatario, Emmanuel Macron, en primera vuelta, según la encuesta Ipsos-Zofra. Desencantados e inconformes con el gobierno de Macron, patriotas y antisistemas son algunos de los electores que se decantan por la extrema derecha, pero su discurso también ha calado en parte de la juventud. Principalmente porque ha sabido, entre otras cosas, utilizar muy bien las redes sociales, cosa que la izquierda no se ha sabido adaptar a ello. Además de ver la juventud que tiene ciertos problemas, que la derecha, o la extrema derecha en este caso, le ofrecen soluciones simplistas. Las banderas compartidas entre los dos candidatos son muchas. La antimigración, el orden, la seguridad, la protección de los valores tradicionales, entre otras. Pero aún así intentan distanciarse. Zemmour, de 63 años, se vendía como la novedad, con una campaña marcada por apelar a la emotividad y exacerbando el discurso de la extrema derecha, sobre todo en temas de migración, proponiendo un ministerio encargado de devolver a miles de personas a su país. Somos los únicos herederos de la derecha que amamos a Francia, a la gente, al trabajo, al orden y a la identidad. Le Pen, una cara conocida, ha intentado suavizar su imagen haciendo una campaña más cercana a la gente, concentrándose en problemáticas concretas. Contra el bloque de las élites, contra la oligarquía que encarna Emmanuel Macron, está el pueblo y el pueblo es más numeroso que la casta. A pesar de que, para muchos, el discurso de Le Pen estaba desgastado, las encuestas indican que se enfrentaría a su antiguo rival Emmanuel Macron en una segunda vuelta.